¡Gente! 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 Espera, 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 no hay, no hay. Muévete, para abajo y te va arriba. ¡No hay, no hay! ¡No hay! ¡No hay, no hay! ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Solo! ¡Nueve! ¡Ah! 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 ¡Sí va a resolver! ¡Ah! 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 ¡Se vinieron! ¡Es carrera! ¡Poquete! 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 www.poquete! Poquete! Gracias por ver el video. Ahora que van a platicar de mi, ahora que les contaron, ahora que les fueron a mi toquiaré, que siempre he sido el mal. Ahí traigo pala, pa' la tierra, pa' que me sigan echando, les falto cinco pa' contar lo que me la siguen pelando. Y si me miran que voy recio, no crean eso, apenas voy calentando. No fue por suerte, fue por huevo lo que ya llevo logrado. El pez se muere por la boca y yo siempre como callado. Hubo personas en las que confié, después me traicionaron. Hoy dicen que del suelo despegué, que bueno que notaron. Para que sepan que Lencho ya tiene en casa y ahora no están invitados.